Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y queremos decirle para todas las personas que les gusta lo que es la historia, la arqueología, pues aquí le tenemos una buena noticia ya que se encuentra con nosotros Don Rigoberto Navarro, el arqueólogo y pues nos viene a hablar sobre una invitación a la conferencia Fauna Nicaragüense del siglo XVI. Queremos decirle que Don Rigoberto pues es doctor en prehistoria, antropología y arqueología de la universidad, de una universidad en París, pues nos viene a hablar sobre este importante tema pues que está enmarcado digamos en la víspera de los 500 años de la llegada de los españoles y también sus 40 años de servicio en capacitación e investigación de la arqueología, todos esos aportes que él ha venido realizando pues en la historia del país. Buenos Días, comentenos un poco sobre esta conferencia pues denominada Fauna Nicaragüense del siglo XVI y en qué consiste. Gracias Darlene, buenos días, gracias también a todo el lindo equipo que tienen aquí que siempre me reciben muy bien y que me encanta que se ocupen de la parte cultural porque no solo los accidentes viales son importantes en el país sino también la cultura es importante y nuestro pueblo necesita tener esa visión amplia educativa y cultural. En esta ocasión quiero invitarles para una conferencia muy especial que va a ser el día de hoy a las seis y media de la tarde en el hotel Posada del Alcángel que está en Residencial Bolonia de la iglesia San Francisco como cuadra y media, como una cuadra al sur más o menos ahí dando una vueltecita. Esta es la 34 conferencia de mi ciclo de conferencias que quiero hacer 40 este año, este es el inicio del ciclo de conferencias en Managua, la próxima va a ser el 22 que voy a presentar mi libro de arqueología del volcán Momotombo en Managua, hasta ahora va a ser presentado y el día de hoy vamos a hablar de fauna nicaragüense del siglo XVI. Es cierto que la fauna entre el siglo XVI y hoy en día es la misma pero hay una serie de detalles y hay algunas especies que han desaparecido, entre ellas el perro mudo del cual vamos a dar amplios detalles. Esta conferencia quiero decirte que no es solo un relato de las especies sino que va a ser videoconferencia, va a haber imágenes, no solo imágenes de los animales sino también imágenes de cómo los indígenas representaban estas especies en la cerámica, en la piedra, en diferentes soportes artísticos. Entonces vamos a ver cómo han sido representados y también vamos a hablar de los usos, cómo se usaba cada especie, qué parte de la especie la usaban, para qué servían estos animales en esa época en que los españoles llegaron y un poco antes. Obviamente nos basamos en las crónicas antiguas, lo que mencionan las crónicas y también en lo que las investigaciones arqueológicas nos aportan. Entonces juntamos ese rompecabezas y vamos a armar pues esta conferencia de fauna nicaragüense del siglo XVI de esa manera. Obviamente para los que se están preguntando pero va a incluir la fauna terrestre, la fauna acuática, los insectos. Sí, el enfoque es amplio y en ese sentido me ayuda que mi primera formación es biólogo. Yo tengo una licenciatura en biología y en ciencias de la educación y entonces mi conocimiento de biología me ayuda a identificar las especies, a ponerle nombre científico, ese tipo de cosas, conocer más fácilmente sus características y adaptarla a la temática con mi especialidad en la arqueología. Así que vamos a incluir animales terrestre, animales subacuáticos, invertebrados y vertebrados y vamos a evaluar también desde la perspectiva actual todo ese potencial de recurso faunístico que tenemos, que en algunas partes pues se ha ido perdiendo y a evaluar también cómo ese potencial de recurso vivo que es la fauna antes existía de cierta manera más frecuencia en el Pacífico y ahora se han ido a otras partes, a las montañas, al Caribe. Entonces, cómo esa evolución de nuestra vida actual está afectando también a todas esas especies. Bueno, todo eso, digamos, las personas que estén interesadas pues pueden aprender. Pero en el caso, digamos, de las especies para darle un adelanto a las personas que van a ir a asistir a esta conferencia, me imagino que hay muchas especies que han, digamos, desaparecido de año, algunos que tal vez pues ni noción tenemos de que existieron. En este caso también ya decía uso medicinal, digamos, me imagino que cada especie pues estaba relacionada con X enfermedad. Así es, tal vez nos explica un poquito más sobre estas especies porque en su tiempo fueron de mucha utilidad y que también han desaparecido, digamos, en parte por, digamos, el hombre que no ha conservado todo lo que es la naturaleza. Sí, la especie emblemática que ha desaparecido es el perro mudo. Bueno, mucha gente se va a preguntar, ¿y qué cosa es eso? Porque no lo conocen. El perro mudo desapareció en los primeros 25, no creo que haya llegado ni a los 50 años después que llegaron los españoles, porque el perro mudo era la especie doméstica, o sea, la especie que se tiene en la casa, que vive con el hombre, más grande que existía en esa época. Les cuento que no habían cerdos, ¿verdad? Los cerdos lo trajeron después. Entonces, el perro mudo se engordaba y se llama mudo porque no ladraba. Incluso hay relatos donde los españoles torturaban a los perritos porque querían hacerlos ladrar y eran mudos, no tenían cuerdas vocales, entonces no ladraban. Pero los indígenas los engordaban y de ahí se hacían los nacatamales, la carne en bajo y otras comidas tradicionales que todavía tenemos, pero que ahora a falta de zulo, que así se llamaba el perrito en la lengua chorotega, aunque en realidad la palabra zulo viene de las lenguas misumalpas, como la lengua matagalpa, el misquito y el rama. Que eso quiere decir que originalmente el zulo, los chorotegas lo trajeron a través de los indígenas del norte. Ahí voy a, pues durante la conferencia les voy a explicar muchas cosas, incluso todas las palabras y todos los vocablos en diferentes lenguas que se usaba para denominar al perro. Por ejemplo, los chorotegas del lado de lo que es Costa Rica hoy en día, de Nicoya, al perro le decían nambí. Entonces, cada grupo tenía una palabrita para el perro, pero sí, todos los grupos culturales en Nicaragua tenían ese animalito que criaban en sus casas y que no había en la naturaleza, pues sino que era un animal doméstico. Después de ese, el animal doméstico más grande era el chompipe, que todavía lo tenemos. Y en la época prehispánica el chompipe era muy abundante. Hoy en día me dicen los campesinos nuestros que se les mueren siete de cada diez. Eso quiere decir que nuestra forma de hacer avicultura con el guajolote, como le decían los indígenas, todavía le dice alguna gente así, se ha perdido la forma de cómo cultivar eso, porque si vemos un poco una investigación rápida, nos dice que el pavo chompipe, los países que más lo producen son los Estados Unidos y Japón. Y a ellos se les mueren cuatro de cada diez en las grandes granjas donde tienen miles de animales. Eso quiere decir que nuestros campesinos han perdido un poco la práctica y sería bueno rescatar. De hecho, pues yo he hecho algunos estudios y a los que les interesa este tema, hay un artículo mío que se llama Fauna Doméstica del siglo XVI en la revista Siempre Verde. A propósito, aquí te voy a dejar esta revista Siempre Verde, que es la última que tengo, que es una revista que toca temas de la naturaleza y de la ecología. Y yo escribo el segmento que se llama Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural en esta revista. Entonces, en la revista número tres, Siempre Verde, ustedes la pueden buscar en internet, y ahí hay un artículo sobre fauna silvestre del siglo XVI. Si pueden ver algunos detalles, ese escrito fue hace algunos años, así que vamos a actualizar muchas cosas de esos detalles sobre los animales durante la conferencia. Bueno, ya para finalizar, ya sé que faltan muchas cosas que podemos hablar, pero bueno, recuérdenos la hora y la dirección para las personas para que anoten bien y vayan a participar en esta conferencia donde va a adquirir aquellos conocimientos que no tenía, digamos, idea o esos cambios que han venido surgiendo a lo largo de los años. La hora es las seis de la tarde, seis y media de la tarde, en el Hotel Posada del Alcángel, en Residencial Bolonia, Managua. Es importante que el acceso es gratuito, no hay que pagar nada por ir a la conferencia, y el que quiere adquirir mis libros, pues van a estar disponibles, pero eso sí, pues hay que pagarlos porque hay que volver a trabajar sobre otras investigaciones. Así es, bueno, muchísimas gracias por esta importante invitación. Bueno, nosotras sí nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, facebook, noticias 12 Nicaragua, youtube, canal 12 Nicaragua, twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!